Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a preparar un rico consomé de patitas de pollo. Los ingredientes se los voy a mostrar conforme los utilicemos y también se los voy a dejar en la cajita de descripción. Acompáñame a preparar este rico consomé de patitas de pollo. Aquí ya tengo las patitas que había estado utilizando, yo estoy ocupando 3 kilos. Yo donde las compré ya les retiraron las uñas, pero si ustedes tienen las uñas se las pueden recortar con su tijera de cocina. Aquí les voy a mostrar, yo donde las compré me las venden con pellejo. En algunas partes como en los supermercados luego ya vienen limpias, pero si se las venden así les voy a mostrar como retirarse el pellejito. Hay unas que ya lo traen muy suertecito y es muy fácil retirárselos como esta, es muy fácil quitarse los sobres de jalarlo. Así es como se deben de ver ya sin pellejito, ya listas para lavarlas. Yo aquí las voy a pasar en otra tinita y voy a limpiar todas mis patitas, pero como estas miren traen la piel más adherida, todo el pellejito. Entonces ahorita les voy a mostrar como se lo vamos a quitar. Aquí ya tengo una ollita con agüita hirviendo y esas patitas que tienen el pellejito más adherido las vamos a meter aquí. No va a ser por mucho tiempo, solo va a ser unos segundos para que se afloque un poquito la piel. Ahora si vamos a sacarla y vamos a comenzar a limpiarla. Vamos a jalar un poquito y como pueden ver ya es más fácil retirarla. También otra opción para limpiarlas es pasar a la flama directa en la estufa y también solo las dejan ahí un segundo que se queme un poquito el pellejito y es muy fácil también de retirar. A mí me gusta más limpiarlas de esta manera, pero esa es otra opción para que las limpien también. Y así vamos a retirarse. Y así de esta manera voy a limpiar todas mis patitas. Ahorita que limpies las poquitas les muestro. Aquí ya terminé de limpiar mis patitas, les voy a agregar agüita ya para comenzarlas a lavar. Vamos a tomarle suficiente agüita. Y vamos a enjuagarlas bien. Aquí con el cuchillo también las voy a raspar un poquito para quitarles esto amarillito. Esto amarillito que se les ve se las voy a retirar un poquito, les voy a raspar un poquito con el cuchillo. De esta manera voy a tallar todas mis patitas. Y vamos a buscar si tienen imperfecciones las patitas para quitárselas. Como esta miren, esta parte le voy a quitar un pedacito para que queden bien limpiecitas. Y esto es lo que vi hace, voy a raspar bien todas mis patitas para lavarlas. Y le voy a retirar las imperfecciones que tengan. Aquí ya las lavé bien, ya están bien lavaditas y aquí les voy a poner un poquito de agua y les voy a dar una última lavadita. Para darles la última lavada les voy a agregar agua. Y ya que pude suficiente agua, le voy a exprimir aquí unos limones. Esto va a ser para que corte un poquito la chocilla. Vamos a exprimirle dos limoncitos. Ya que exprimí bien el limón, le voy a poner aquí un punto de sal. Voy a agregarle y ahora sí vamos a darles una lavadita. Vamos a revolver bien para lavarlas y ya enjuagarlas por última vez con agua limpia. Y ahora sí vamos a retirar este agua y le vamos a poner agua limpia y ya nada más para enjuagarlas. Vamos a enjuagarlas bien con agua limpia. Y ahora sí ya están listas para que las llevemos a cocinar. Aquí ya tengo amiguita con agüita caliente y voy a comenzar a agregar las patitas. Vamos a comenzar a ponerlas. Vamos a agregarlas con cuidado de no quemarlas. Ahora sí ya que puse mis patitas, espera a que se cocinen un poquito, que den el primer error para sacar de todas las impurezas. Mientras se cocinan nuestras patitas vamos a aprovechar para poner a cocer nuestros garbanzos. Aquí en mí yo ya tengo un poquito de agüita, aproximadamente tengo dos litros de agua. Y aquí tengo medio kilo de garbanzo remojado. Yo lo dejé remojando por unas tres horas aproximadamente. Lo voy a agregar aquí a la olla. Yo lo voy a estar cocinando en la olla express, pero si ustedes quieren también lo pueden cocinar en la olla normal. Le voy a poner aquí también un poquito de sal para que se cocinen. Con eso es suficiente. Y ya que puse la sal, ahora sí vamos a taparlo. Yo lo voy a estar dejando en mi olla express por aproximadamente 20 minutos. Ya que nada más no los remojé por unas tres horas, pero si ustedes los dejan remojando una noche antes, solo es cuestión de que los cocinan por aproximadamente unos 15 minutos. A mí no me dio tiempo de remojarlos más tiempo, solo los puse tres horas. Entonces por eso los vi a estar dejando que se cocinen por 20 minutos. Aquí el caldito ya comenzó a sacar sus impurezas, entonces vamos a retirárselas. Vamos a quitarle esta espumita que se le ha formado encima. Vamos a retirarse a toda la que le salga hasta que nuestro caldo esté bien limpiecito. Ya que le quité toda la espuma al caldo y ya quedó bien limpiecito, voy a ocupar una cabeza de cebolla, ya la tengo limpia y aquí le hice un corte en forma de cruz para que suelte todo su sabor. Se la voy a poner aquí a nuestro consomé y también no hace el momento de que le pongamos al gusto. Yo le voy a poner este y ya más tarde lo rectifico si está bien de estar. Aquí tengo una cabeza de ajo completa, ya la tengo limpia, yo la voy a licuar para ponerse en nuestro consomé. La voy a dar aquí en la licuadora y también le voy a poner un poquito de agua. Yo le voy a poner una cabeza completa porque voy a estar haciendo bastantito consomé. Este más poquito le pueden poner solo a la mitad de una cabeza o cuatro o cinco dientes de ajo grandes. Vamos a molerlo. Ahora sí está listo para que se lo pongamos a nuestro consomé. Voy a poner aquí el ajo que ya licuamos, vamos a agregarlo. Yo lo voy a colar para que no vayan a quedar partículas grandes de ajo en nuestro caldo. Ahora sí vamos a integrar el ajito que le pusimos y ya solo vamos a ver que se cocine bien hasta que nuestras patitas estén bien suavecitas. Aquí ya terminaron de cocer mis patitas, yo le había terminado aquí de retirar la cebolla, se la voy a sacar y ya soltó todo su sabor. Ahora sí ya están listas las patitas, tardaron aproximadamente una vez en cocinarse. Yo aquí ya escurrí los garbanzos que puse a cocinar, yo los cocí por 20 minutos, se los voy a agregar. Se los voy a poner hasta el final porque ya están bien cociditos. Ya que puse los garbanzos, ahora sí voy a rectificar de sal porque yo ya lo probé y le faltó un poquito. Con eso yo creo que ya es suficiente. Vamos a esperar a quedar otro arbol ya para apagarle y poder servir nuestro consomécito de patitas. Aquí ya le voy a apagar a mi consomécito y ya le voy a servir amigos. Quedo bien delicioso el consomécito de patitas. Aquí ya me sirve y les voy a mostrar como me lo voy a preparar. Yo le voy a servir 5 patitas. Y ahora sí vamos a preparar nuestro consomécito amigos. Me voy a preparar mi consomécito. Aquí ya tengo todo con lo que lo voy a acompañar. Tengo limones partidos, ya piqué cilantro, cebollita y chiles de árbol tostados. Con eso lo voy a estar acompañando. Vamos a comenzar a prepararlo. Yo le voy a poner aquí su cilantro. Vamos a ponerle otro poquito. Ya que le pusimos el cilantro, le voy a echar también su cebollita. Y yo aquí también le voy a estar poniendo chile de árbol. Esto yo lo sostengo en el comalito. Vamos aquí a espolvorear su chilito. Aquí vamos a poner su chilito tostado. Se le da un sabor bien rico a este consomécito amigos. Espero les haya gustado este video amigos. De este delicioso consomécito de patitas de pollo. Queda bien rico amigos. Espero lo preparen y les sirve esta receta amigos. Y así de rico queda este consomécito de patitas amigos. Gracias por haberme acompañado amigos. Espero les haya gustado esta receta de consomécito de patitas de pollo. Nos vemos en un próximo video. Dios me los bendiga. Bye.